Ese día me quedé como poseída. Me dediqué, además descubrí que al resto de los concursantes le daba como coraje. Y me llevé todo el día y toda la tarde y toda la noche. ¿Pero qué dices? Y estaban todos ya descompuestos, corriendo de un lado para otro. Déjame, déjame que está poseída. Y yo, ¿pero qué es esto? Pero la conociste, la conociste Sara. Sí, sí. Mira, Sara tenía un programa de televisión que se llamaba Ven al Paralelo. Y ahí la conocí. De hecho, tengo fotografías con Sara. Y me impresionó. ¿Y qué tal? ¿Qué tal eres? Yo la vi una vez o dos veces en mi vida, pero nunca... No te vayas a creer que yo tomaba café con ella todos los días. Ya lo he visto un par de veces también. Pero bueno, tuve la suerte de compartir con ella un ratito, de charlar con ella. Era una mujer peculiar. Era una mujer peculiar. Peculiar, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Además, me acuerdo que entré en su camerino, porque me llamó, claro, si no, Dios me libre. Y me llama Alejandra, entro en el camerino y hace ella así. Y girando el perpontero. Y los ojos igual. Yo me quedo, sabe, un poquito rayar. Una mujer de esa envergadura, yo empezando también. Así, así, así. ¿Esto qué? Por Dios. Y entonces me explicó. Dice, no es que no me quiera girar. Es que no puedo. ¿Por qué? Escucha la explicación. Porque me han puesto los esparadrapos. Y yo decía, ¿los esparadrapos? ¿Dónde estamos? ¿Ese ha herido? ¿Le ha pasado algo? Se levanta el pelo y me dice, esto, cuando te haga falta, te lo pones. Y tenía dos bandas de esparadrapos de esta anchura. Cogiéndole, escúchame, cogiéndole esto. Mírame, vertirlo que me va a entrar en la cara ahora. Aquí detrás. Las dos tiras se unían detrás. Creo que por esas cosas nos sacaba ya Moño últimamente. No se recogía el pelo, tío.